Estamos bien traicionadas por tanto hombre que nos ha hecho infiel Que a estos desgraciados les vamos a dar traja Vamos a ver aquí ¿Qué piensa del amor usted, niña Mari? Cuéntenme un poquito Ya que la niña Lorena se enoja por eso, niña Mari, cuéntenme usted un poquito Pues yo pienso que la moda, cuando la pareja se lleva muy bien, porque es bonito Por excelencia Y se trata bien, pues yo creo que el amor es a lo máximo Aunque tal vez ya tengas tus años, pero también el corazoncito nunca envejece O sea que el cuerpo puede ver más deteriorado cada día más Pero el corazón siempre está joven El corazón siempre está joven El amor es infinito El amor no tiene límites No tiene límites, mira para el amor, si yo la choca para todos los amigos Yo la veo bonita porque yo la veo fea Es verdad Es verdad porque uno, cuando uno ama y quiere Uno ve bonito Y uno lo ve hermoso Te lo digo porque por mi ha pasado Pero otras personas, papito, te dicen lo peor Pero imagínese que tal vez ella era fea Digamos, ella no tenía su galanesa por fuera Pero por dentro tenía su espíritu y su magia Era cuando yo me iba a bañar y me ponía los uniformes a mi donadito Y los demás todo ajado Todo revolcado como el tigre cuando no se ha bañado Que oso Pero eso es lo que usted les debía de echar en cara Porque mencionas al tigrebo Mirave Sí, yo les decía Yo no busco galanesa Esto, ve Andar lleno de mi pancito y bien limpio Y ustedes Me estaba contando una historia Una señora hierba Porque estaba haciendo un en vivo Y yo casi, casi me dedico a eso De la doctora Polo Ahí en TikTok y en Instagram Pero vi como fue eso Ajá Y me estaba Y la señora me hizo una videollamada Eh, la señora es migueleña Dice que ella es bien trabajadora Ella vende jugos de naranja A una esquina de la calle No sé cómo Vende panes y todo eso Pero dice de que Ajá, dale, dale, dale Dice de que Le llegó el amor, dice Por un hombre que era taxista Le llegó el amor Que ella tenía muchos años Solo tiene un hijo Tenía muchos años De no tener marido pues Prácticamente Ajá De no tener una vida activa Ajá Entonces dice que Ella ya sabía Dice que el error Pero ella cometió El error del mundo Porque dice que Ella le dijo Al hombre Que si Él lo viera A ella Con otro hombre Que no se enojara Y que si ella miraba Al hombre Con otra mujer Que ella no se iba a enojar Entonces Dice que pasó Pasó el tiempo Como al mes Dicen de que Al mes Vio ella Que Que pasó el hombre Con su mujer Y su hijo Bien cipota La mujer del hombre Dicen Y dice que Ella ya se había Enculado del hombre Ella ya estaba Enculada Entonces Y dice de que Ella le dijo Al principio Que fueran amigos Con derechos Con derechos Pero ella salió Perdida Porque se enamoró De él Y dice que Ella como Ella había dicho Esas palabritas Ella se quedó Callada Dice Pero a medida Del tiempo Iba pasando Dice que Ella se iba Poniendo más Celosa Dice que Que el hombre Le dijo Que Le daba El dinero Para que Le dijera La comida Desayuno Almuerzo Y cena Y eso Lo iba A comer Dormía Ahí por En vez Y por En vez Donde La otra Mujer Ajá Y dice que Ella le lavaba Ella le andaba Bien planchadito Pero ella me Dice Yo fui Bien Me dijo Entonces Y ella Me dice De que Cuando ella Le vino A reclamar Al hombre Que ella Estaba Celosa Y que Ella se sentía Celosa Por la otra Dice que El hombre Le dijo Tú y yo No tenemos Nada que Hablar Porque ella Le llamó Y lo insultó Primero Por Por llamada Y Es que Por las palabras Que se habían Dicho anteriormente Tanto uno Como el otro Ajá Y cuando Dicen Dice ella Que cuando Vio al hombre Frente a frente Enfrente de la casa De que el hombre Iba pasando Dije que Le dijo Quiero hablar Con vos Y dice que El hombre Le dijo Tú y yo No tenemos Nada que hablar Entonces Y ahora Ella Está herida Pues Esta vez Pero mirá Hay un sector Ahí Bastante Muy importante Él la conoció Él Con esa mujer No Ella no lo conoció Según ella No tenía El hombre No tenía mujer Supuestamente No habían llegado A esa plática Y cuando Él la vio Tuvo error El hombre Y ella Me voy de aquí Porque hay mucha calor Y el teléfono Factor error Por ambos Sexos Ella me lo contó Así Espontáneamente Por Sí Es amiga En Instagram Pues lo que te quiero decir Es que Allí faltó Falta de comunicación Porque a lo hablado Lo he entendido Entonces mi consejo Fue que Si ella Desde el primer momento Le dije yo Que ella vio Los cambios del hombre Y que Y que el hombre Andaba de loco Y que le caía mensaje Ella le hubiera dicho Stock Yo ya no te hago Ni comida Yo ya no te sirvo nada Y estamos como amigos Y solo para lo que Tú ya sabes Podemos estar Y dice que Ahí voy A eso voy Porque ella me contó Eso también Dice de que La mujer Le di La mujer del hombre La mujer Estaba cipota Estaba cipota Y dice que La mujer El hombre Le contaba a ella Porque ella está mayor Tiene como unos 40 O 38 años Dice que le dijo El hombre a ella De que la mujer De su casa La mamá De su niño No le quería Ni lavar Ni hacer comida Ni nada Y ella Y el hombre Miraba la atención En ella Pero estos perros Cuando ven Que uno le da todo Ellos buscan Otro hueso Más seco Que les va a ir Más peor De pasar a comer pan Pasas a comer M Ajá Entonces Pero mi consejo Fue así Porque dice Que ella tiene Un hijo De 22 años Que está yendo A la universidad Espérese No es hijo de ella Yo te admiro a vos Porque sos de mente abierta A pesar de tus años Pero Pero he despertado He despertado Mucho Entonces Entonces mire Es que tuve una escuela De una enseñanza Usted ya sabe De la tercera edad Ajá Entonces Pero mire Yo le voy a decir Una cosa Don José Mi consejo fue No está bien Este Yo le dije así Si usted Usted le dije yo Puede conocer Todo el hombre Que se le ponga enfrente Pero afuera de su casa Dentro de su casa Usted no puede llevar A más hombres Porque usted Está votando Su dignidad Enfrente de su hijo Y su hijo va a tener Una mala secuela De sus actos Ajá Entonces Vine yo y le dije Si usted quiere llevar A una persona Y usted quiere formalizar Otra vez un hogar Con otro hombre Primero Conózcalo bien Trátelo Y vea Como él maneja Lo que está La relación Pero mira Florencio Gente que nosotros Los hombres Somos tan sinvergüenza Lo digo yo también Es que son Pero Somos tan sinvergüenza Que la mujer Que la casa Con el cafecito Ahí mira viejo Y sale a la calle A buscar Quizás piensa Que vayan Mejores cosas No Si la misma historia La misma Trae una mujer Trae otra Lo que cambia Son las cualidades De cada persona Exacto Y que puede tener Májesta Que otra mujer Tiene todo Nada más Lo que no tienen Son los atributos Va Porque una de los mejores Más nalgona Otra de los mejores Más pechugona Pero eso Que importa Si El cuerpo Y lo bonito No influye Lo que influye Lo bonito Que cargas por dentro Exacto Y lo que Como te sirven Como te sirven Como los portamientos Porque vaya Entonces Mi consejo fue ese Yo le dije Mire yo la quiero mucho Pero me va a disculpar Pero usted fue bien tonta Le dije yo Así va Pero yo le voy a decir Una cosa Le dije yo Cuando usted quiera Conocer a otro hombre Usted puede tener Lo que usted quiera Por fuera Pero adentro de su hogar No Porque usted tiene su hijo Y su hijo va a tener Una mala enseñanza Va a tener un criterio Feo de usted Le dije yo Mira más cuando son hembras Porque yo he visto casos Que con hijas Hembras muchachas Y a ella le vale Chonga meter al marido A la casa Y viene al final El hombre sale Componiendo a las tres A las dos hijas Y a ella No pero ella tiene un varón Vaya pero En que sea varón Ella tiene Que respetar al niño Vaya no Salirse Platicar Y si hay lugar Y si cree que El hogar le va a funcionar Si el hogar le va a funcionar Echar para adelante Después en la cocinada Pero que pasa Nosotros Los hombres Que lo estén dando Todos Siempre andamos allá Metiendo las manos En otros lugares Es que siempre Quieren conocer Nuevas cucharas No pero es que Esas cucharas Son las mismas Son ciertos puntos De diferencia En las cucharas Porque hay cucharas De madera Y hay cucharas De plástico Y hay cucharas De metal Pero hay cucharitas Que es fina Y es rica Si Es la que no se quiebra Varón Esa de metal Pero hay unas plásticas Mirad que como el huevo Le llega Todas Todas Se quiebran Se quiebran Y no están todas Así Viradas Todas Verecas Las cucharas Mejor las botan Claro Compran lo mejor Pero No pero Es bonito Conocer Historias O sea Experiencias Que le pasan A la gente Porque uno De eso Aprende También Entonces Pero yo No soy una persona Bien recorrida Desde que he venido De tantos tiempos Así De recorrer La vida Y todo eso Pero Se mis técnicas Y todo eso Uno llega viejo Y siempre vulgar Si Es que la vulgaridad No se tiene que perder Porque con la vulgaridad Uno aprende A defenderse Y también A uno le gusta Hacerla Pero No le gusta Entonces Vos le enseñas A la mujer Si vos andas picando flor Vos le enseñas A la mujer A que ella siga Tú también Y después Cuando te lo haces Vos está brincando Bueno nos vamos Y seguimos Con otro tema Ya respecto A un hombre Que también Me contó Unas cosas Y yo vengo aquí Verdad A aclarar Esas cositas Hoy vamos Con los hombres Ya toqué El tema De las mujeres Hoy vamos Con los hombres Hay alguien Está hablando De mí Me está chillando Este oído Ese mal Es perfecto Del demonio Que es Mordo la lengua Bueno nos vamos No hay otro perol No ya no No ocupo el pollo No para el arroz Santo padre Bueno nos vamos Y regresamos Adiós